Hola fanáticos y fanáticas, la noticia de hoy es compra gratis Epistory Tipping Chronicle por tiempo limitado y sigo con esa noticia que tanto os gusta y me seguís pidiendo en relación a ofertas y promociones de las distintas plataformas en cuanto a juegos que podéis conseguir con grandes descuentos o de manera gratuita o totalmente legal en esta ocasión se trata de un nuevo juego que acabo de encontrar y que podéis conseguirlo de manera gratuita por tiempo limitado y que eleva la cantidad de dinero que os he regalado con estas noticias relacionadas con juegos gratuitos y ofertas de juegos a las cifras en torno a los 29.099 euros se trata del juego Epistory Tipping Chronicles, juego publicado en el año 2016 se trata de un juego de aventura y exploración en esta ocasión te traigo un juego que se puede decir que es un juego donde disfrutarás de una aventura de un escritor en busca de inspiración que pide a su musa que escribe su último libro el juego sumerge al jugador o jugadora en una fascinante aventura de acción en tercera persona además de un juego de aventuras entre décoras particularidad de jugarse solo con el teclado el juego te pones en el papel de la musa, un personaje ficticio en un mundo donde todo lo que queda hay que escribirlo la aventura comienza con una página en blanco pero pronto el mundo se hace mucho más grande conforme llega la inspiración así que te enfrentarás a tus enemigos y tendrás que resolver sus misterios todo el juego te pide que escribas de una manera divertida desde abrir cofres o moverte hasta épicas batallas conforme progresas y exploras el mundo, el mundo de papel aumenta en la mente del escritor así que la aventura se abre literalmente y se revelan los mágicos poderes de las palabras entre las características principales del juego disfrutarás de un juego donde te metes en la piel de la musa que cabalga sobre un gigantesco zorro de tres colas en un fantástico entorno único en 3D resuelve misteriosos puzzles y acaba con tus enemigos en épicos combates que te pondrán a prueba digamos estás en la cabeza del escritor así que tendrás que desarrollar la historia conforme exploras el mundo disfrutarás de un juego único en su género donde el teclado lo controla todo este juego es compatible con los modos QWERTY, Acerty, Quers y Borac dispone de un juego con una dificultad adaptativa o sea que se adapta a tu forma de juego que eso es bastante interesante además de que podrás disfrutar de escenarios con marcadores para jugadores que quieran un desafío así que si te interesa conseguir este juego pues solo tienes que pasarte por la página web donde puedes encontrarlo que como siempre os dejo el enlace a continuación y que si os fijáis en la parte superior derecha de la pantalla veréis una tarjeta donde tenéis disponible el enlace a la web donde está disponible este juego y donde podrás descargarlo e instalarlo en tu ordenador para siempre y de manera gratuita piensa que es un juego que en condiciones normales tiene un precio de unos 11,99 euros y que hasta el día 26 de enero del 2023 lo podrás conseguir gratis por tiempo limitado así que si te interesa date mucha prisa porque es un gran juego además de una gran promoción que como he dicho estará disponible gratis por tiempo limitado así que como siempre os comento si es un juego que te puede interesar pues ya sabes espabila y que no se te escape bueno hasta aquí la noticia vay vay acordaros de comentar y compartir para que la mayor parte de la gente se pueda beneficiar de esta noticia así nos ayudamos todos yo a vosotros compartiendo estas noticias interesantes y vosotros a mí pues simplemente dándole al botón de me gusta compartiendo el enlace de este vídeo con vuestros colegas y familiares y siguiéndome en las diversas redes así que hasta pronto y gracias por seguirme adiós y gracias por seguirme adiós